¡Con madera, cinta y pegamento! ¡Con pintura! ¡Vamos! En el árbol una casa a construir para jugar Decimos guay, guay La construimos entre amigos Si sale mal la repetimos Guay, guay Con el rosa o el azul El color lo eliges tú En el árbol en vuestra casa Disfrustad con lo que pasa Es guay En uno de los colores se fundirán Guay Trabajando en equipo lo conseguirás